Con el sello y la firma 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 Feliz Navidad y feliz año nuevo Feliz Navidad y feliz año nuevo Feliz Navidad y feliz año nuevo Sonido estéreo Este es un tema clásico Este es un tema clásico La música del ayer Desde la ciudad de Los Palacios México DJ DJ Papacito De la colonia Romero Rubio Delegación Venustiano Carranza Distrito Federal Con el sello y la firma 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 Con el sello y la firma